La habitación principal Papá Pituco es una persona tan humilde Que a pesar de que es el hombre de negocio El hombre que tiene dinero Me ha dejado a mí la habitación principal La habitación más grande Un ejemplo de humildad Por aquí tenemos la pequeña oficina de mi ayudante Se puede dar de cuenta que este escritorio Es mucho más pequeño que el del jefe Para que ustedes vean que los sueños sí se cumplen Yo siempre decía yo quiero vivir en un departamento Que tenga balcón Y ahora nos mudamos Y no solamente tenemos un balcón Sino que tenemos dos balcones Hola amigos que tal como están Sean todos bienvenidos a un nuevo video Para los que aún no me conocen O aún no nos conocen Mi nombre es Oswaldo Herrera Mejor conocido como Oswaldo Herrera Mejor conocido como Papá Pituco Y hoy amigos les traemos un video Muy importante para nosotros Y un video que ustedes están pidiendo Que era el house tour De nuestro nuevo hogar Acá en el Perú Así que este house tour Va a estar dirigido Por nada más y nada menos Que el famoso Papá Pituco Papá ¿Estás preparado? Para lo que sé Así que bueno amigos Sean bienvenidos a nuestro nuevo hogar Acá en Lima, Perú Vamos a empezar este house tour Desde la entrada Papá Pituco Tú mismo eres Destácate Primero buenos días Feliz día Este es mi nuevo hogar Aquí les presento la entrada Para esta es la entrada Al apartamento A mi izquierda tengo La lavandería Esta lavadora Ya la teníamos Desde el departamento anterior ¿Cierto? Aquí tenemos Mi ducha calentadora ¿Cuál ducha calentadora? ¿Pasa? Se llama terma Bueno Aquí tenemos una terma Y una batea En casa y un provisto En Venezuela le decimos batea Pero eso se llama lavandería Este No sé cómo Tina Tina para lavar De todas maneras Pongan en los comentarios Cómo realmente se llama Entrando A mano izquierda Tenemos la lavandería ¿Qué más Papá Pituco? Instruyen Aquí en la derecha Tenemos mi pequeña cocina Con el refrigerador El refrigerador Dicho sea de paso Tiene todos los imanes Que hemos recolectado En diferentes partes A donde hemos ido Al Callao Tenemos de Buenos Aires Tenemos de Churín Tenemos de Este es de donde De Huacho Tenemos de Montevideo Guanajuato De Ciudad de México Tenemos de todo Y el Callao Y el Callao Que este fue el último Que compramos Aquí tenemos Los altos y bajos Con el hornito Que fue la última Adquisición que hicimos Ustedes saben Que yo quería Un airfryer Pero a mi papá Siempre le gusta Su hornito eléctrico Entonces lo que hicimos Fue comprar Un horno eléctrico Airfryer Y eso fue lo último Que hemos comprado Cuéntale a la gente Cuánto nos costó Esto nos costó La módica cosa De 300 doles Un poco menos De 100 doles Como unos 80 doles Más o menos Aquí tenemos la cocina Con nuestro horno normal De la cocina Esta cocina Vino con el departamento Si ustedes se ponen A ver Quita ese pañito Está completamente nueva La cocina Y también ya El departamento Vino con la campana La campana Y la cocina Hay los muebles Altos y bajos Como pueden ver Acá Tu mesón Negramento Claro Esta es la barra Para degustar Un pequeño licor Para degustar Un pequeño licor Está perdió borracho Más que todo Para comer Para comer Porque este apartamento Se presta Para solamente Tener muebles De la sala No tener muebles De comedor Porque es muy pequeño La barra Utilizamos como Mesa de comedor Pónganse a ver Miren Acá tenemos Tres sillas de barra Y aquí en la barra Es donde siempre Comemos Nos implantamos Con nuestras Terminas Chelitas Estás perdido Estás perdido Alcohólico Y aquí Pasamos un rato Agradable Algo que me encanta De este espacio Es que si se ponen A ver Esta es la cocina Y está directamente La sala Lo cual está Bien cool Porque es todo Como un espacio Abierto Ahí estaba Pituco Miren Que tal Aquí Descansando En mi trabajo Y aquí Si pueden ver Tenemos Nuestra cámara Para mantener Vigilado Nuestro apartamento Esto es muy importante Tenemos una cámara Foco De 360 grados Para que El departamento Podamos verlo Desde cualquier parte Cuando estemos de viaje Poder verificar Que todo Este bien En casa Así que Este producto Es muy chévere Si está interesado Me pueden escribir Por Instagram Porque yo los vendo A precio De mayorista Si lo quieren comprar Para negocio Es una muy buena acción Y también Si quieren comprarlo Para su casa También inscríbanme Porque también me vendo Por un día Así que Continuemos Con este video Buena apreciación Están ahí para pituco Siempre pensando En los negocios Aquí tenemos Nuestra pantalla De video Nuestro televisor Curvo Que esto También era Lo teníamos En el departamento Pasado Miren Es un televisor Curvo De 40 pulgadas Este es nuestro Centro de entretenimiento Ahí está El wifi Y obviamente Tenemos acá El recuerdo De la Súper recordada Y extrañada Mamá pituca Y ahí está Mamá pituca Con su mamá O sea con abuela pituca Y por aquí Tenemos Como Yo me paseo Por todo el mundo Ubicarme Para que sitio Voy La próxima vez A ver A ver Gíralo Y donde te caiga el dedo A este lugar Vamos a ir Vamos a ir Gíralo Gíralo No no Pero sin ver Sin ver Yo lo voy a girar Y tú vas a cerrar los ojos Y lo vas a parar En un punto A ver A ver Pucha máquina Las islas marchas No no Pero no que sea una isla Otra vez Otra vez No Papá Tú te quieres ir Por el medio del océano No Dale de nuevo Dale de nuevo Hasta que salga Algo en el continente A ver A ver A ver A ver África Argelia Ya lo dijiste Argelia No vamos por Argelia No si Argelia Pero si más Más al norte Puede ser por aquí Por España Por ahí Por el estrecho Gibraltar Ay 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 Bueno Dejen su like Para que Bobapituco Cumpla su promesa Y vayamos A ese destino Como se darán cuenta En este departamento Tenemos este bonito sofá Que era donde estaba sentado Bobapituco Hace algunos momentos Este es nuevo Ustedes lo vieron Cuando lo compramos Porque los anteriores Los vendimos Y compramos este Que es mucho más grande Mucho más bonito Y sobre todo Mucho más cómodo Para poder sentarnos A ver la televisión Y poder descansar Aquí estamos En nuestro balcón En uno de los dos balcones Que tenemos En uno de los dos balcones Que tenemos Donde podemos disfrutar El paisaje Del océano pacífico Completo Donde se ven las islas Ahorita no se Porque está nublado Pero se ve la isla El frontón Y la isla San Lorenzo Y se ve el mar Y aquí tenemos Una panorámica completa De lo que vendría siendo Jesús María Pueblo libre Breña Bueno Breña está acá Y Pueblo libre está por allá Aquí esta es una visual Para relajar la mente Mi mañana de negocio Tengo que pensar Donde voy a invertir La plata De mi nuevo negocio Para que ustedes vean Que los sueños Si se cumplen Yo siempre decía Yo quiero vivir En un departamento Que tenga balcón Tenga balcón Que tenga balcón Ese era mi sueño Poder estar en el balcón Y ver el panorama Y tal Tener una super vista Y ahora nos mudamos Y no solamente Tenemos un balcón Sino que tenemos Dos balcones Pero eso Ya se lo vamos a enseñar Bueno y algo Super importante amigo Es que ahora tenemos Plantas en el departamento Interior No teníamos plantas Acá tenemos esta plantita Que es una lengua de suegra La tengo que acomodar Porque tengo que Que se vea más bonito El porrón Y por acá También tenemos otra Que es un bonsai Aromático Esto huele a limón Y está bien bonita Pero lo malo Es que no tiene nombre Ninguna de las dos Así que quiero que ustedes Me ayuden Como se puede llamar Este bonsai Y como se puede llamar Esta lengua de suegra Quiero que ustedes mismos En los comentarios Les pongan los nombres A estas plantitas Listo Papi Tugo Continuemos Con el recorrido Amigos Pero antes de continuar Con este video Quería recordarles De que si les está gustando Este video Y si le encuentran valor Puedan dejar Su gran like Porque es muy importante Para que este canal Pueda seguir creciendo Y que si aún no estás suscrito Te puedas suscribir Porque es totalmente gratis Ahora sí Sigamos con el video Vamos a ver mi habitación El centro de control La base de operaciones De Papapituco Mi pequeño rincón De negocio Este es tu escritorio Acá van a hacer la negociación Mi computadora Su computadora Mi agenda Que es lo más importante Donde llevo el control De todos los negocios Ok Y que lo acompañe Un librito Que me ha acompañado Por muchos años El libro más útil del mundo Ah mira Se lo recomiendo Ese libro Se ve que tiene años Porque mira Tiene tal Mira está amarillo Ya está marcado Y todo Marcado Está bueno Es mi biblia De consulta Claro Gracias a este libro Es que tú has logrado Ser tan exitoso En la vida Esa es parte de mi vida Por aquí tengo Mi mesita noche Donde tengo mi colección De relojes De relojes Con mi vista larga Su larga vista Tus lentes Tus lentes Mi larga vista Mi lamparita Por si acaso Quiero leer algo En la noche Y no prende la luz A concentrar En lo que estoy leyendo Y este Los aposentos del rey Este es mi closet Mi pequeño closet Un closet de tres cuerpos De tres cuerpos Donde hay papá Pituco Muestra solamente Como para que la gente vea Tú Miren esto Un poco el armario De papá Pituco No muestres tanto No muestres tanto Porque Las camas Fueron una de las pocas cosas Que sí Dejamos de la casa anterior Pero las queremos renovar Queremos comprar camas nuevas Porque esta cama Ya está como un poco Como pequeña Vamos a ver Si este video llega De repente A los tres mil likes Compramos camas nuevas La cama Literalmente Es una de las pocas cosas Que nos trajimos De allá Que no vendimos Sino que nos las trajimos De nueva Continuamos Pituco Aquí tenemos El baño De visitantes Por su lucha Sus estantes Su water Sus estantes ahí Y su lavamanos Su lavamanos Todo lo necesario Para que un visitante Pueda pasar por aquí Y dejar sus recuerdos Dejar sus submarinos La habitación principal Papá Pituco Es una persona tan humilde Que a pesar de que Es el hombre de negocio El hombre que tiene dinero Me ha dejado A mí La habitación principal La habitación más grande Un ejemplo de humildad Un ejemplo para que vean Que yo estoy humilde Y lo poco que tengo Lo doy también El baño principal Que es igual Al baño anterior Pero solamente Que un poco más grande Un poco más grande Pero está decorado Exactamente igual Con el mismo estante Con el mismo espejo Todo Así que no hay mucho que ver Esta es la cama La puse en esta posición Porque mi cama Es demasiado grande Esta era la cama Que tenía En el otro departamento También la quiero vender Porque esto Barca mucho espacio Se supone Que la cama Debería estar La cabecera Debería estar allá Y debería estar Hacia acá Para yo poder ver La televisión Pero como es demasiado largo Esto es como 40 centímetros Si la pusiera Como debería ir No podría caminar Hacia el baño Entonces por eso La hemos puesto En esta disposición Pero cuando Cambiemos la cama Cuando compremos camas nuevas Vamos a ponerla En el lugar correcto Si se dan cuenta Ahí tiene un toma corriente Y otro toma corriente Porque ahí van Las mesas de noche Las dos mesas de noche Pero bueno Son detallitos Que vamos a ir corrigiendo Con el tiempo Y aquí Tengo mi TV Y tengo este pequeño estante Donde tengo mis libros Allá están Las zapatillas Que siempre me pongo Y estos funcos Y coleccionables Que tengo que ver Donde los pongo Porque están ahí En el suelo Por aquí tenemos La pequeña oficina De mi ayudante Se puede dar de cuenta Que este escritorio Es mucho más pequeño Que el del jefe Es más pequeño Pero tiene un estilo Como vintage Así como Bien Me estás armando El negocio Tengo mi cámara Mis coduros Tripos de micrófono Ahí está todo Y aquí es donde Me siento A tratar de Poder seguirle El ritmo A papapituco Porque papapituco Con una gente Increíble Aquí tenemos Este pequeño clóset De grande cuenta Es mucho más grande Que el mío Pero como yo soy humilde Se los dones Pero si miren Tiene cinco cuerpos Este clóset Es bastante grande Y sin embargo Ya no cabe casi nada Porque ya está lleno Y por último Tenemos el balcón De la habitación principal Sí Que lo utilizamos Como tendedero Como tendedero Lo que pasa Es que este departamento Es tan pequeño Que no tiene un área Dedicada para lavandería Bueno si tiene lavandería Pero no tiene para tender O sea no tiene un área Dedicada para tender Entonces lo que hicimos Fue comprar este wrap Donde tendemos todo Y casualmente Hoy que estamos grabando el video Hay ropa secando Si ustedes se ponen a ver Acá tenemos el balcón Igual es casi Del mismo tamaño Que el otro balcón Con exactamente La misma vista Hacia el skylight De la ciudad Lo cual me gusta Porque en las noches Cuando yo me duermo allí La vista que tengo Es hacia la ciudad Evidentemente No debería estar eso ahí Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Esto es nuestra Pequeña mugada Este departamento Nos encanta Es de estreno Es nuevo Está completamente Increíble Todavía faltan unos toques De decoración Unos cuadros Unas repisas Una cuestión Que ya se la vamos a ir Poniendo Mi papá ya las pidió De Arabia Saudita Sí Estos vienen especialmente De Arabia Estamos felices amigos En nuestro nuevo hogar Lo que si no Le vamos a quedar viendo En este video Son las áreas comunes Del edificio Que si el gimnasio Pero es todo un tema Para poder entrar Entonces preferimos Grabar solamente Acá dentro Del departamento Pero de repente Si quieren que grabemos Las áreas comunes También dejen su gran like ¿Va? ¿Qué pasó? No, ok Como están las ventanas abiertas La brisa cerró La puerta No, ok, ok De verdad Estamos sumamente felices Espero que les haya gustado Este pequeño recorrido Conociendo nuestro nuevo hogar Y quiero dejarle una reflexión Como siempre les dejo En todos los videos De verdad Los sueños Si se hacen realidad Uno puede vivir De manera digna Acá en el Perú En un departamento bonito Siendo inmigrante Lo único que requiere Es que te esfuerces Por cumplir esto Veo muchas personas Que dicen Vivir en Lima Es súper caro Y de repente Si puede ser más caro Que en otros países Pero acá trabajando Esforzándose Saliendo de tu zona de confort Pensando fuera de la caja Es lograr vivir En un lugar bonito Y sobre todo Si te esfuerzas Y eres paciente Vas poco a poco Poco a poco Nosotros duramos muchos años Viviendo En lo que acá se denomina Un cono Una zona Que no era fea A mí no me parecía fea Me gustaba esa zona Y tenemos muy bonitos recuerdos De ese departamento Y de esa zona Pero ahora vivimos En el pleno centro de Lima Acá Todo lo tenemos cerca Vivimos en un condominio Con áreas comunes En un departamento Súper bonito Y nuestra calidad de vida Ha subido Progresivamente Pero eso Ha sido Con mucho esfuerzo Dedicación Y sobre todo Tratando de hacer Las cosas Poco a poco No podemos pretender Que al ser migrante Vamos a llegar a un país Y vamos a alcanzar El nivel de vida Que queremos Eso no es así Cuando estamos en nuestro país Estamos acá Cuando emigramos Bajamos Pero luego vamos subiendo Vamos subiendo poco a poco Hasta que alcanzamos El nivel que queremos ¿Cierto o falso? Claro Y recuerden que los sueños Te pueden hacer realidad Lo que tú pienses Lo puedes hacer Y lo pensaste Lo puedes lograr Consejo de Papá Pitúco Así que Bueno amigos Si les ha gustado este video Pongan su gran like Suscríbanse Porque también He visto que muchas personas Ven los videos Pero no están suscritos Díganme Que podemos hacer En estas fiestas patrias Pongan ideas Porque vamos a estar grabando Tanto 28 como 29 Todo lo que pase Acá en Lima Papá despídete Chao Nos vemos mi gente Cuídense Chao Chau Chau